Muy bien. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio de la sesión 32 de la Comisión Edilicia de Promoción de Desarrollo Económico y Turismo. El día de hoy fue el 25 de marzo del 2021, siendo las 11 con 7 minutos. Cedo la voz para la lectura del orden del día a Gustavo, nuestro secretario. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Buenos días a todos. Voy a dar paso al punto número uno, que es registro de asistencia y declaración de córner. Celia Rosalba Peña Urrea. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Creo que estaba en una reunión, ahorita se conecta. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Bien, presidente. Le informo que nos encontramos cinco de los siete integrantes de la comisión, por lo tanto hay con él. Voy a pasar al punto número dos, que es propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Asunto relacionado con la decisión del contrato. La decisión de participación número 084-2020 y su adendum número 084-2020-A, celebrado entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el ciudadano Hugo Michel Sandoval Mejuto. Así como la devolución de la cantidad de 50 mil pesos que aportó al municipio por concepto de anticipación de concesión del certamen señorita Tepatitlán del 28 de marzo de 2020. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. Muy bien, por unanimidad. Bien, pues le informo, presidente de la comisión y regidores, que se encuentra con nosotros como invitada la ciudadana Mónica Jiménez Gómez, quien es síndico municipal de este ayuntamiento. Bienvenida. Bien, pues doy paso al punto número tres. Para no repetir la lectura que acabo de hacer, le regreso el uso de la voz a la presidenta de esta comisión, la señora Elia Rosalba, para que ella nos presente este punto de adelante. Básicamente, es ponerles a su consideración para aprobación, el número uno, la rescisión del contrato que se celebró para, con el fin pues de realizar el certamen de señorita Tepatitlán 2020, este, con el señor Hugo Michel Sandoval Mejuto y nuestro honorable ayuntamiento de Tepatitlán, los que realizaron pues un contrato, celebraron un contrato de asociación en participación, el cual no fue realizado, ya sabemos nosotros, por las circunstancias que existen ahorita de la pandemia. Y número dos, poner a su consideración también la devolución de la cantidad de 50 mil pesos que el asociante de este contrato, este, aportó a nuestro municipio. Y para mayores detalles, le cedo la voz a nuestra síndico municipal para que nos amplíe pues estos, estos datos. Hola, buenos días. Bueno, nada más para hacerles el conocimiento que, bueno, los contratos, había, son dos contratos, los de, el de, la autorización para el contrato de la empresa que se le iba a adjudicar, este, a lo del certamen. Y el segundo es el, el dinero que se le, que se le, se le, se recibió, 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 de lo de, de lo del, de la contratación. Entonces, le voy a hacer el uso de la voz a Mauricio, que él es el que está un poquito más empapado de, de lo de los contratos. Bueno. Gracias, jefa, presidente de la comisión, regidores, jefes. Bueno, como sí, lo comenta la síndico municipal, primeramente se hizo un contrato, el 084 de donal 2020, que se suscribió el 24 de enero del 2020, en el cual, en su cláusula segunda, dice que el asociado, Hugo Mejuco, entregaría al municipio la cantidad de 50 mil pesos, por concepto para la celebración del certamen Señorita Tepatlan 2020, en el cual se comprometía a traer al artista María José. Derivado de, de, de que en el 2020, precisamente empezamos con el tema de la pandemia, tuvimos la necesidad de hacer un adendum. ¿Qué quiere decir eso? Una extensión del contrato. En el cual, en este adendum, se estipulaba que se realizaría el 20 de marzo del 2021, el mismo evento, la de la señorita Tepatlan 2020, con la misma cantidad de 50 mil pesos. Derivado de esto, bueno, este año, por las nuevas medidas implementadas por el gobierno del Estado de Jalisco, y el nuevo acuerdo del ciudadano gobernador, en el que dice que se cancelan las fiestas patronales, o bueno, o eventos masivos, es por esa la necesidad que tenemos que hacer la rescisión del contrato en primer término, tanto en el principal como en el adendum, y, en segundo término, realizar la devolución de los 50 mil pesos. Entonces, son dos contratos. El principal es el, en el cual el Honorable Cuerpo Edilicio contrató a Hugo Michel para la realización. Luego, el adendum que se hizo en el 2021, en el 2020, perdón, derivado de que no se realizó el primer evento, y, obviamente, por las razones que ya conocemos, pues, en este año Tepatlan no va a tener fiestas. Entonces, por lo mismo, no es posible realizar el evento. Entonces, se tiene que devolver el dinero. Les cuento. Muy bien. No sé si tengan alguna duda, o si quieran participar, o si tengan algún comentario. Regidores, ¿algún comentario? Perdón. Estamos enterados perfectamente de la situación que nos está explicando ahorita el síndico, y yo creo que, pues, no hay ningún comentario más que regresar lo que no es de nosotros. Así es. Muy bien. Bueno. ¿Todo bien? Sí, digo que todo está muy claro. Pero hay ningún problema. Bueno, dentro del contrato, en realidad, en su cláusula octava, comenta esto. Dice, en caso fortuito o de fuerza mayor, como incendio, temblor, apagón, trombas, terremotos, epidemias, disturbios, etcétera, ambas partes quedan liberadas de cualquier responsabilidad. Si por alguna de esas razones no se pudiera cumplir con el objeto de este contrato. Única y exclusivamente durante el periodo que dure en dichas circunstancias extraordinarias, reanudándose las obligaciones de ambas partes en cuanto estas contingencias cesen. Y siempre y cuando, pues, se pudieran realizar previo acuerdo de las partes. Por eso es que se realizó el contrato el día 24 de enero del 2020, haciendo el adentro, como lo dice el licenciado Mauricio, en septiembre 17 del mismo año. Porque se pensaba, pues, reanudar estos acuerdos, porque era un contrato que se tenía. Entonces, al continuar con la pandemia y con el problema generalizado hasta la fecha, por ese motivo, pues, se decidió hacer una rescisión del contrato y la devolución de esta cantidad. Nada más como apreciación de esto, pues. Y si no hay ningún inconveniente... Si me permite, presidente, nada más informarle que al inicio del tema se integró el regidor Víctor Samuel de la Torre. Entonces, está también participando en la comisión. Para que pueda contar su voto. Gracias. Sí, perfecto. Este, pues, lo ponemos a votación. ¿Quiénes están de acuerdo a que se haga la rescisión del contrato y también la devolución del dinero? Muy bien. Pues, en forma unánime. Y de acuerdo a la votación, se autoriza que se haga la rescisión de este contrato de asociación en participación. Asimismo, también la devolución de la cantidad de 50 mil pesos que se dio como aportación inicial. Sí, muchas gracias, presidente. Pues, doy continuidad al siguiente punto, que es el número 4, correspondiente a puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto vario. Al parecer no tenemos puntos varios, presidente. Por lo tanto, pasamos al punto número 5, correspondiente a la clausura. Adelante, presidente. Muy bien. Bueno, siendo las 11.17 de la mañana, de este mismo día 25 de marzo, damos por terminada la sesión número 32 de la Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo. Agradezco mucho su participación. Muchas gracias. Que tengan bonito día. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días a todos. Gracias. Hasta luego.